climatológica, se las dejo a continuación. Ahí está la información del clima para estos municipios, aprovecho para mandarle un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde todos estos lugares. Vámonos del otro lado del estudio, ahí se encuentra Karen Pastor, tiene entrevista esta mañana con recomendaciones. Karen, adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, esta mañana le doy la más cordial de las bienvenidas a Armando Sota, él es gerente corporativo de Mercadotecnia de la agencia Toyota Zacatecas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido aquí. Muchas gracias. Platíquenos un poquito de esta agencia que, bueno, ya nos comentaba que tiene un poquito más de 10 años en Zacatecas. Bueno, la presencia del grupo United Auto al cual pertenecemos, que es un grupo innovador, participamos en tres diferentes marcas a nivel nacional con presencia en Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas y en Ciudad de México. En el caso de Zona Centro, orgullosamente representamos a la marca Toyota. Sí tenemos una presencia aquí desde hace más de 10 años, estábamos antes en Plaza Taona, desde hace un año pudimos hacerle a esta gran sociedad una gran agencia. O sea, está hermosa nuestra agencia y nosotros nos diferenciamos del resto por la calidad en el servicio. El trato que damos a nuestros clientes es nuestro gran diferenciador. La verdad es que no hay una agencia en la localidad que consienta tanto a nuestros clientes, que se preocupe tanto por la resolución de problemas de los clientes como en Toyota Zacatecas. Así es, efectivamente, sin duda es una excelente opción para todos los que nos están viendo, para todos los zacatecanos. Platíquenos por qué es importante conocer estas agencias de Toyota Zacatecas. Bueno, de entrada es una gama de autos muy bonita, o sea, realmente es una gama de autos con mucha calidad, con mucha confiabilidad, líderes en la industria automotriz a nivel global, pero no nada más es eso. O sea, el tener en las manos un Toyota es descubrir una gran sensación, es hacer una extensión de uno mismo al momento de manejar y más si se refuerza con un gran servicio como el que proporciona nuestros compañeros de Toyota Zacatecas. O sea, realmente es una experiencia el llegar a la agencia, el estar con nosotros, el trato que se les da en ventas, el trato que se les da en seminuevos. En seminuevos para nosotros no es que llegue a un vehículo a ver si se vende, no, al contrario, vamos a cumplir un sueño, vamos a poder ayudar a realizar el cambio de vehículo para la familia. A nosotros no nos preocupa quién lo compra, nos preocupa quién lo usa el día a día. O sea, queremos que la gente que son los usuarios de nuestros vehículos sea gente satisfecha al 100% en todo, ¿no? Exactamente y sin duda ahí lo estábamos viendo en pantalla, estas imágenes, que hay una gran gama de automóviles para todas las edades, tanto para la familia, para los jóvenes. Entonces, hay que llegar a esta agencia que también nos puedes platicar, ¿dónde podemos encontrar para todos los zacatecanos que todavía no ubican en dónde se encuentra, por favor? Claro que sí, nosotros estamos en Eres de Chapultepec, número 1704, en la colonia La Escondida, estamos muy cerca del Centro Comercial Galerías. También nos puedes ubicar por teléfono, o sea, nosotros también vamos con nuestros clientes, ¿sí? En el teléfono 492-478-5000. Así es, alguna página de internet, igual para las personas que tienen más fácil el acceso y dicen, ¿saben qué? Yo quiero estrenar este 2017 con Toyota. Claro que sí, es www.toyotazacatecas.com.mx, también desde la página web nosotros podemos atenderlos, tenemos todos los medios digitales de comunicación, tenemos chat, tenemos Facebook, es arroba Toyota Zacatecas, contáctenos, síganos, vivan la experiencia Toyota Zacatecas realmente. Y vale la pena y es una excelente opción, ya lo sabe, para todos los zacatecanos, para todos los que nos están viendo, vayan por favor a Toyota Zacatecas, esta nueva agencia que tiene un poquito ya más de 10 años y es garantía, sin duda. Totalmente, garantía de satisfacción y calidad en el servicio. Ahí está, pues muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, regresamos con más. Gracias, Karen. Bueno, pues estaremos haciendo ahí cuentas para poder incrementar ese patrimonio. Vámonos a conocer en estos momentos lo más relevante, lo último en la visión e innovación. Gracias.